Música Me llegó el lunes y lo he subrayado, leído y tengo sensaciones contrapuestas. ¿Piensas qué horror al panorama que dibuja? Qué horror, qué miedo, pero te vende una esperanza. Yo creo que es bueno leerlo porque habla de la prensa como un quinto poder, porque el cuarto poder está cuestionado, quinto poder. Yo no soy muy negativa ni muy pesimista, yo creo que el periodismo, como en otras épocas y como en otras profesiones, está cuestionado. Pero yo creo que es bueno que nos cuestionen, ¿no? Estamos continuamente mirando a los políticos que no escuchan, con el 15M, y es verdad que muchos políticos no escuchan, pero los periodistas escuchamos. Yo creo que es bueno hacer la reflexión ahora. Tampoco tenemos que rehacer todo lo que significa el periodismo, ¿no? Yo creo que hay que ejercerlo y que todos sabemos en qué consiste, por ejemplo, ejercer o hacer una entrevista digna, ¿no? Lo sigo a través de Twitter, como el propio movimiento, ¿no? Yo creo que los periodistas hemos reaccionado tarde, también los políticos, ante el movimiento. Fíjate que yo soy muy de Twitter y sí que fui viendo cómo se iba montando, pero no pensé que fueran a tener tanta capacidad de convocatoria. Lo he dicho en Twitter y lo repito, ¿no? Y en cuanto al periodismo yo creo que es bueno también lo que te decía, que hagamos esa reflexión, ¿no? Si estamos escuchando no solo lo que dice el movimiento, sino lo que nos dicen los políticos, ¿no? Y si les cuestionamos también a ellos, que para eso la gente nos sigue o no nos sigue, ¿no? En función de cómo lo hacemos. No, yo creo que el papel del ciudadano como periodista tiene un hueco, pues los blogs o el envío de fotografías cuando ocurre algo, pero yo creo que los propios ciudadanos distinguen, ¿no? Que es ser un ciudadano que informa o que comunica y el propio periodista que tiene otras connotaciones, ¿no? Hombre, si me preguntas si hay un Kapuscinski al día de hoy, pues te diré que no. Pero sigue habiendo Ramonets o Gabilondos o muchos otros periodistas que todavía lo hacen muy bien o Pepa Bueno, mi propia empresa, ¿no? Entonces, yo creo que sí, existen todavía referencias, pero que de nuestra generación, la generación de la que se está hablando ahora, depende también mantener el nivel y creo que tenemos un reto importante porque nos lo han dejado muy alto. Yo digo el caso de Kapuscinski que me parece una referencia muy importante, ¿no? Bueno, yo creo que está claro que la gente lo sigue por algo, ¿no? Y creo que las audiencias, y lo he repetido otras veces, indican que la gente busca televisión española cuando ocurre algo. Pero además de eso, creo que es bueno, en el caso de la entrevista de Irán o hoy mismo a Tony Blair, creo que es bueno que haya una televisión pública donde ellos sí van a ir, porque es más fácil que vaya a una televisión pública, hacer cierto tipo de periodismo también, ¿no? Y a Tony Blair le hemos preguntado si tiene remordimientos de la guerra de Irak y ha habido tres o cuatro preguntas seguidas, ¿no? Entonces, yo creo que por eso tiene que existir televisión española, porque permite hacer un periodismo, por ejemplo, a un política internacional que otros medios no se pueden permitir, ¿no? Y yo soy firme defensora de esta televisión pública. Sí, es verdad que el debate existe. También es verdad que estamos más en el punto de mira nosotros, probablemente, en cuanto a periodistas, por ser de televisión española, y menos en las autonómicas, que también tienen fallos como nosotros, ¿no? Y en cuanto al modelo económico, es verdad que habría que hacer un replanteamiento de muchas televisiones, ¿no? Del gasto que suponen y también del periodismo que hacen, ¿no? Y yo creo que en eso están, bueno, ahí hay dos balanzas, una privatizar, que es lo que han propuesto desde un lado, y darle una vuelta al modelo económico en sí sin tener que llegar a eso. Pero yo no sé decirte cuál es la solución, porque tampoco sé muy bien qué cuentas tienen, ¿no? Qué resultados presentan. ¡Gracias!